La presentación de lo que hemos denominado el plan integral de movilidad para el sur de la ciudad. La solución para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad ya tiene un plan. Estrategia presentada en días pasados por el gobierno de Jalisco. Son seis acciones de corto, mediano y largo plazo que implementarán las autoridades a partir de este 2023. Estos frentes son el resultado del estudio realizado meses atrás en donde participaron especialistas, académicos y la misma ciudadanía, dando como resultado esta estrategia. La estrategia de transporte público para el sur de la zona metropolitana de Guadalajara está conformado por cuatro ejes. El primero de ellos es la creación de nuevas rutas de transporte público. El segundo es la ampliación de la línea 1 de Mitre Ligero desde aquí hasta Santa Ana. El tercero es la conformación de la línea 4 de Mitre Ligero que llegará hasta el centro de Clajomulco. Y el cuarto es la creación del BRT que circulará por carretera Chapala y llegará al aeropuerto. Los cuatro ejes de la integración del transporte público para el sur de la ciudad beneficiarán a más de 40 colonias. De los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Claquepaque, Clajomulco de Zúñiga y El Salto. La primera etapa de este eje inicia en junio con la entrega del proyecto ejecutivo de la línea 1 de Mitre Ligero y la creación de la ruta troncal 1 y 2 López Mateo Sur que inicia operaciones a partir del 1 de noviembre de este año. La ampliación de la línea 1 de Mitre Ligero será desde Periférico Sur hasta Santa Ana, casi con San Agustín, mientras que las troncales López Mateo Sur 1 y 2 realizarán un circuito por anillo periférico, Avenida López Mateo Sur, Ramón Corona y Camino Real a Colima. Hasta este punto, Camino Real a Colima y Santa Anita. Aquí en este lugar las troncales López Mateo Sur 1 y 2 que entrarán en vigor a partir del mes de noviembre estarán circulando por este trayecto, además de López Mateos. En este circuito se va a sumar en un futuro no muy lejano la ampliación de la línea 1 de Mitre Ligero. Aquí será la nueva terminal. Tan solo para este frente se tiene una inversión estimada de 15.093 millones de pesos. El segundo frente que tienen las autoridades para mejorar la vialidad al sur de la ciudad es la interconectividad. Este estará conformado por cuatro ejes. El primero, crear el circuito Mariano Otero. El segundo, ampliar de 4 a 6 carriles la avenida López Mateo desde San Agustín hacia Las Cuatas. Hay que señalar que también se tienen que mejorar las vialidades de las rutas alternas. Y con ello también se tienen que mejorar las rutas alternas y vialidades que estarán a un lado de la línea 4 de Mitre Ligero. Este eje contempla el mejoramiento de calles así como de vialidades. La primera etapa ya comenzó con la ampliación de 4 a 6 carriles de López Mateo Sur desde San Agustín hasta Las Cuatas. La ampliación contempla 7.3 kilómetros, se trabajará con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tendrá una inversión de 300 millones de pesos y deberá quedar concluida a finales del 2024. El siguiente frente comprende crear el sistema vial Mariano Otero. Serán 11 kilómetros de trayecto que conectará Mariano Otero con López Mateos en un solo circuito. Para Camino Real a Colima se mejorarán vialidades así como rodado. Para este circuito los trabajos comprenden 14.6 kilómetros de nueva vialidad. Estos trabajos se suman al mejoramiento de vialidades de la línea 4 que se realizarán de Peribérico Sur hasta el Valle de Clajumulco. Dichas acciones se llevarán a cabo de la mano con Citeur y Ferromex. Tercer eje, gestión de tránsito y acupunturas urbanas. En este se va a mejorar el entorno de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Se van a mejorar las paradas de autobuses, la señalética y el arbolado. Esto con el fin de que esta zona se convierta en una ciudad de primer mundo. Normatividad. A partir del 15 de mayo autoridades van a poner mano dura para regular el trayecto de los camiones de carga pesada. Esto significa que tendrán un horario específico para transitar por las principales arterias del sur de la ciudad. Los camiones de carga pesada tendrán horarios en específico. No habrá excepciones y los operativos serán permanentes. Además de estos frentes mencionados, se suma la planeación y ordenamiento territorial. Es decir, se van a proteger las áreas naturales de la ciudad. Y los permisos de construcción deberán de cumplir con ciertos requisitos, como brindar servicios básicos a sus compradores. De lo contrario, no podrán tener licencia. El sexto punto es la cultura vial y así obtener resultados visibles a corto plazo. Serán varias dependencias las que trabajen de la mano para fomentar una buena cultura vial en la ciudad. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.